Vamos a ver una bulla, los que quieren seguir bailando una bulla Eso, para los amantes del merengue por ahí disfrutamos entonces Oh 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 Ay mi vida, tú tienes toda la culpa, he llegado a comprender, pero sé que me quieres Escucha, mi amor, las notas de mi canción, el recuerdo más querido, que en mi sueño veo contigo Oh 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 Escucha, mi amor, las notas de mi canción, el recuerdo más querido, que en mi sueño veo contigo Compréndeme, tú sabes que te quiero solo a mí, no me niegues la esperanza de volvente a besar Oh 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 Ay tú, tú pretendes que mi destino y tu amor se han separado de dudas diferentes, no puede ser, no puede ser Escucha, mi amor, las notas de mi canción, el recuerdo más querido, que en mi sueño veo contigo Oh 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 No pretende que tú sabes que te quiero solo a ti, no me niegues la esperanza de volverte a besar Oh, mi vida, marito, tú pretendes Creer que mi destino y tu amor Se han separado con rutas diferentes No puede ser No puede ser Cuántas cosas lindas, eres con yo No puede ser Quédate mi brazo para ser feliz, juntito Ay, 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 ay Cuántas cosas lindas, eres con yo de mí Tienes en mis brazos para ser feliz, juntito Ay, 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 ay A ti Y amare, toda una de ti Aja, 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 aja y Y amaré toda una eternidad Con sentimientos Y amaré toda una eternidad Y yo te miro y te machuco Y yo te miro y te machuco Te vas conmigo, te sale el coco Te vas conmigo, te sale el coco Y yo te miro y te machuco Y yo te miro y te machuco Te vas conmigo, te sale el coco Te vas conmigo, te sale el coco Y yo te miro y te machuco 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 Vamos a ver esa noche que quiere que le salga el cuco ¿Qué? ¿Qué? ¡Rico! Saludos a todos los bailadores Y esto visita Guatemala Se baila con los bellos mientras Guatemala El cuco el cuco Así que a bailar y disfrutar El cuco el cuco A gozar El cuco el cuco A los de Santa Lucía, Milpa Salta El cuco el cuco Los de Santo Tomás El cuco el cuco Los de San Bartolomé El cuco el cuco Los de la Antigua El cuco el cuco Los de Ciudad Vieja El cuco el cuco El cuco el cuco Así que a bailar y disfrutar Con los Benjamin de Guatemala El cuco el cuco Y viene El mambo Y la familia Y yo te miro Y te machuco Y yo te miro Y te machuco Te vas conmigo Te sale el cuco Te vas conmigo Te sale el cuco Y es el cuco Y es el cuco ¡Ese es el cuco! ¡Ese es el cuco!